Emiliano Bogado y su nuevo impacto Cada uno llareco, un peña de preferencia Rubita del nacimiento, entero peor superar Divina, bellas mujeres, a mí que pende por sí Ayúdese a que jugué, rubita de ese hotel A que se agrupo y ver, ese año enamoraba En divente se gozaban, baje y justo cuete Añece en ti, ponay te, ay me gope y lliva a ni Hoy me de oño en un avir, otro pa' mi hoyo ejé Perdón por última vez, monena blanca trigueña Rubita del nacimiento, entero se recoger